5 años, muchas gracias Soberk y a Venom por el follow mi hermano, también a Xavier y a Jules Patricia, muchas gracias por los follow, bienvenidos Bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Minecraft Hoy construyendo la iglesia más épica de la historia del Free Fire Recuerden comentar en el chat si conocen una iglesia mejor y aquí la construiremos Porque no solo innovamos, también duplicamos Voy a ir a ver la gasolinera donde voy a trabajar, tengo la skin puesta, vale Vamos a trabajar amigos, vamos a trabajar, vamos a guardar esto y nos vamos a trabajar Buah, tengo la de mierda aquí weón, tengo ya la de mierda acá, increíble parce Increíble la de mierda que tengo ya en todo esto No, esto no lo puedo, ah bueno, esto lo devuelvo al decocraft ¿no? Voy a guardar toda esta mierda aquí parce, esto también lo entrego allá, esto también es del decocraft Todo lo del decocraft lo voy a dejar aquí, guardo esto, 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 esto y esto Vale, me voy así, guardo carbón, pongo mesas acá, pongo esto aquí y nos vamos Vamos para el pueblo a ver la gasolinera people, vale Uff ¿Qué tenemos pendiente para hoy amigos? Tenemos pendiente, revisar la gasolinera, donde vamos a ser los pinches trabajadores No sé por qué me compraron una peluca para trabajar en la gasolinera Me sobra pelo, además se ve como que me está fastidiando en un ojo No sé qué putas con este pelo, pero bueno Vamos a ver qué tal quedó la gasolinera de la cual vamos a administrar Y además de la gasolinera, tenemos que terminar el tema de la iglesia Que lo tenemos bastante avanzado Y a ver estos hueones que hicieron con esto Vamos a ver si esto sí anda, eh Vale, gasolinera A buscar dónde está la gasolinera de trabajo ¿Qué hay por aquí? Marica, estos pirobos no están, estos pirobos que es lo que están haciendo acá Ah, estas disque la alcaldía, esto, ¿qué alcaldía va a hacer esto, huevón? Esto parece más bien No, ya me dio lag Sí ¡Ana! Bebé ¿Qué más, baby? ¿Cómo vamos? Bien por aquí, pensándote ¿Qué te pasó en la cabeza? Tiene como una mierda de paloma ahí, pero grande, como en tronco Es un... es un... ¿cómo es que? Es un cosita de novia ¿Es un gorro? Pero si ya estamos a 6 de diciembre, Ana ¿Qué haces con eso? 6 de diciembre, claro Ve Ah, jueputa, casi, eh No, es que desde enero se siente que llegue de diciembre, eh Oye, un calvo 6 de diciembre ¿Calvo? Claramente Estamos en 37 de diciembre Ey, venga, venga, Manu Usted no ha podido arreglar esa mierda que solo le escuche por un lado Voy a tocarse acá lo de la serie Ana, ya le avisaron Que vamos a tener que quitar esto porque está dando lag Sí, ya esto lo quitan ahorita más tarde toda esta parte de acá No, te imaginas Ey, parce, ¿cuántos llegan ustedes haciendo esto, manica? Esto está inmenso, o sea Ya la iglesia va a tocar tumba, la pasé otra más grande Ya me está dando penita la iglesia Mira lo que iba a hacer antes Sí, sí, ¿y por qué no lo dejan como el cementerio? Usted sabe que parece un cementerio, Ana, eh Eso también lo deberíamos dejar como un cementerio Sí, por eso, dejar ese como cementerio Es que esto sí tiene más pinta Pero es que eso otro Yo voy A mí me dicen que esa es la alcaldía Y yo ni entro, eh Ni me postulo al alcalde Ya esta sí tiene más pinta No, pero es que esto ya no tiene pinta ni al alcalde Esto ya es de Casablanca o algo Hue puta, aquí vive el presidente, ¿de dónde? Que el alcalde tenga un lugar bien bonito, ¿no? Sí, ¿oíste? De aquí Deje de hablar, hue puta Que le escucho solo por un lado Oíste, Ana ¿Cómo terminó tu relación tóxica con Nico? Soy capaz de lo incapaz No, imagínate que no hemos podido hablar bien No han podido hablar bien Entonces no he podido aclarar tantas cosas Tú sabes que necesitas un nombre de macho donde llorar Un hombro de macho Aquí estoy yo, eh Aquí, aquí Ahorita Samus me hizo llorar ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Me asustó Hijo, se lo merece, hue Merecido, déjalo ahí ¡No! ¡Ay! Déjalo ahí, merecido Merecido Además, ¿qué hace con un marranito en el pecho, eh? ¿Quiere que lo batee como ayer? Baboso Pero es que estoy de buen humor, eh Ahora no vaya a empezar con su toxicidad Pégame, pues Tranquilo ¿Quién fue el carro primero? Ana, felicidades por lo del concurso de tu casa, eh ¡Ay! Ni siquiera no tenía caso Qué tristeza Pero ya tiene, ya tiene ¿De quién es este carro? ¡Ay! Ese es el de Sixer ¡Oh! Y tiene gasolina, eh Vámonos, Ana ¡Móntese! 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 ¡Me want a decir algo! ¡Te acabaron de mandar a ver! ¡Pero móntese! ¡Hola! Bueno ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! Hola, ¿cómo están? ¡Bien! No tan bien como tú ¡Uy! ¡Ay! Me gusta el azul, eh ¡Soy tu fan! ¡En serio! Yo soy tu fan, eh ¡Oh my God! ¡Salúdame, fan! Hola, en serio soy muy fan tuyo, en serio. Yo soy muy fan tuyo, ¿eh? Oh. Yo no puedo creer que me salude un famoso. ¡Dios mío! ¿Soy famoso? Voy a empezar a cobrar saludos, ¿eh? Sí, en verdad, en verdad estoy demasiado nerviosa. No, no te preocupes, ¿eh? Lo único que te pido es que no le hables a Samy. De resto, me tienes feliz, ¿eh? Está bien, como digas. ¿Crees que puedes cumplir con eso? ¡Ey! Sí, hasta más. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Menos mal se fue, qué aburrición. Me llamo Daniela, pero me conocen como Jaramillo. Daniela Jaramillo. Sí. ¿Y qué andas haciendo por aquí? ¿Qué te tocó hacer a ti? ¿Qué te tocó trabajar? Estoy con Ana. Ah, ¿están en esto? ¿Ustedes están en este proyecto ambicioso a las dos? Dios mío, bendito. Yo sí decía que tenían que estar dos mujeres locas, ¿eh? Muy buenas mujeres, muy trabajadoras. ¿Y solo ustedes dos, o qué? Muy buenas trabajadoras. No cancí que con sabes. Bueno, la verdad es mi primer día. Ok. ¿Su primera vez? ¿No le dolió mucho? Pues aquí, aquí. No le han hecho nada. Ah, bueno, bueno. Eso está bien. Vea, a mí me tocó en la iglesia, allá al fondo. Ay, ayer la vi esta, mi linda. Sí, gracias. Sí, la hice solo yo, ni sin ayuda de nadie. No me tocaron compañeros. Uy, eres muy caliente, en serio. No, fuertísimo soy. Mírame. Ah, no. Ey, ¿verdad? Porque... Ana, mírame. Ya llegó. Sí, Xenón. Ay, qué ca... No me mates. Ey, ¿saben dónde está la gasolinera? En tu corazón, mira. Yo soy el que voy a trabajar en la gasolinera. Me pusieron una peluca para trabajar en la gasolinera. No me gusta. ¿Y esa pinta qué onda? ¿Qué ves? ¿Qué el hijo de puta de André? He dicho que no trabaja. Me mandóis que una skin de gasolinero. Y la primera que encontró en Google. Si estás vendiendo galletas, no te voy a comprar, la verdad. Ya te digo de una vez. ¿Qué tengo que hacer? A ti te voy a cobrar el doble, por hijo de puta. Pero no sé qué conseguir. Tierra. También voy a ir a buscar. Preciosas, nos vemos ahora, entonces. Voy a seguir yo también trabajando. Ay, ya, ya, ya. Espera, espera. Te mandaron a decir una cosa. ¿Qué? Chao. En serio, soy tu fan. Chao, fan. Soy tu ídolo. Bet, tú eres mi ídolo también. Chao. ¿Qué pasó, Ana? Negra, papualita. ¿Qué? Te quiero, Ana. Te quiero, Ana. Te quiero, Ana. Te quiero, te quiero. Voy a ir a buscar la gasolinera. Ahora no. Chao. Chao. ¡Ojo a la gasolinera! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Aquí está la gasofa, amigos. ¡Stop! ¡Ojito, eh! ¡Buah! Hasta para venir a tomar tinto aquí. ¡Qué grande la gasolinera! Y mira cómo los atiendo. ¡Pum! Agarro y a ver. ¿A quién hay que chuzar o qué? ¿A quién hay que chuzar? Vuelvo y dejo ahí. ¡Ahí está mi gasolinera, papá! ¡Ahí está mi gasolinera, amigos! Easy peasy tutorial in bici. Hay que trabajar igual. Texaco. Lubricantes. ¿Lubrificantes? ¿Qué es eso? Lubrificantes. Y tienda de ropa y todo tenemos aquí. De verdad. ¡Qué locura esto! ¡Qué locura, perro! Aquí también voy a contratar a una nena para que me venda los pastelitos. Ah, que quiero uno de estos. No se puede dañar, ¿eh? Imagínate que pudieran coger. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Está mela o no está mela la gasolinera, people? A mí me gustó, la verdad. Me gustó bastante la gasolinera. Y aquí para ir a parchar. Ey, entonces ¿qué vamos a la gasolina a tomar unos traguitos o qué? A ponernos a full. Está muy buena la gasolinera. Muy buena la gasolinera. Que vengan ahorita a la inauguración y toca trabajar. Ah, bueno. Modo admin. Muy bien, ¿eh? No me digas que pusieron esto al lado de mi casa. ¿Cuál casa, hombre? Pues si en mi lugar de trabajo. ¿Tú qué quieres? No, no. ¿Cuál? ¿Cuál? Que mi casa está por achaparse. Pero es que vos sos muy conchuda. Ojalá el día de los impuestos no empieces a llorar, ¿eh? Me voy a lanzar de alcalde nomás para tumbarle esa casa. Pues no voy a votar por ti. Pues no necesito tu voto. Voy a votar por Sam. ¡Sam! ¡Sames! Ah, al que se le escucha solo por un lado. Lo voy a echar del servidor, entonces. Hoy no, pero de verdad es que vos te querés apoderar de medio terreno de Minecraft. Paga la mitad del host, entonces. No te entendí nada. Pues que el servidor hay que pagarle host, manténgalo usted. Sabiendo que tiene la mitad del servidor. O usted sola. ¡Sixi, venga! O tú tienes lag. Uy, conorrea, ¿eh? Ah, no soy yo, ¿eh? ¡Andreicho! ¡Trabaja, hijo de puta! ¡Trabaja, hijo de puta! ¡No! ¡No, huevón! ¡No, marica! ¿Dónde te sentaste, huevón? ¡Dónde te sentaste, Sixe! ¡Dónde te sentaste, Sixenón! ¡Mi marica, mi marica! Ha reiniciado como cuatro veces. ¿Qué hubo, bebé? ¿Qué más, pues? No sé qué le pasó tan raro. Debe ser un bug, ¿eh? ¿Qué le dijo la mamá? ¿Y qué le dijo la mamá? No le dijo nada. Jara, ¿qué te dije? No, me miró. Vaya, tira la mirada. Pero, no, no estaba sola. Y tú dijo bien que te sentaste. Estaba ahí con él. ¡Buenas noches, amiguitos! ¿Cómo están? Eran buenas. ¿Cómo andas? Pues me largo, mi lobo, entonces, vemos. ¡Qué agresión, mira! ¡Defiéndete, defiéndete! Te pegó estremisa. ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? ¡Defiéndete, defiéndete! ¡Pero que enferma! ¡Pero que enferma! ¡Pero que enferma! ¡Pero que enferma! ¡Vámonos! ¡Ah, volando con el gorrito que le di, malparido! ¡Hueva! ¡Uy! ¿Me va a echar en cara lo que me dio de Navidad, pirobo? ¡Me va a echar en cara lo que me dio de Navidad! ¡Devuélvalo, devuélvalo, devuélvalo, devuélvalo! ¿Me va a echar en cara lo que me regaló de Navidad? No, 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 porque me gustó mucho el regalo que usted me dio. ¡Tame ese hijo de puta gorro, eh! ¡Tame ese hijo de puta gorro! ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Falta el pollo! ¡El pollo! ¡Falex, Falex, faltó el pollo! ¡Falex, el pollo! ¡Bueno, papi, nosotros que tenemos yegua! ¡Venimos y tanteemos así también! ¡Agarra, agarra, 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 agarra! ¡Falex! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Agarra! ¡Demasiado sexy, lo sé! ¡Pero demasiado, demasiado! ¡James, dase... ¡James, James! ¡Piron, no voy a votar por ustedes las elecciones, ¿oyó? ¡Hijo de pochado! ¡Pase! ¿Ustedes van a votar por alguien que solo habla por el oído izquierdo, las güeyas? ¡Hala! ¡Tiene media lengua! ¡Uy, uy, uy! Además, además, alguien que agrede físicamente a las demás personas, ¿no? ¡No, bendito! ¡Ni Uribe se atrevió a tanto, eh! 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 ¡Eso es la verdad que sí está feo, eh! ¡Hijo de puta, sí, no! ¡Eso está feo, Same! ¡Me postulo a la alcaldía! ¡Arriba, Same! ¡Uy, estremeza! ¿Pero qué me le da al man? ¿Qué más puede esperar? ¿Un 6 de enero todavía con traje de Papá Noel? ¿Qué puede esperar uno de una... ¡Mírale la boca! ¿Qué más puede esperar uno? ¡A ver, marea! ¡Ana, te vas a lanzar a la alcaldía! ¡Ojito! ¡Pero es de arriba! ¡Ay! ¡Oye, qué le pasa! ¡Este video de 6 de enero está loco, huevón! ¡Eh, sílvele, sílvele, dale! ¡No, no, no, así de enero! ¡Mano, pues ya la vimos! ¡Ya nos podemos ir! ¡Cárgate aquí, payaso! ¡Ey! ¿Oye, mi cama? La robaron. Bueno, bueno, bueno. ¿Vamos a beber o vamos a dormir? Bueno, papi, venga a ver... ¡Hoy me emborracho! ¡Falex, hijo de puta, por favor! ¡Por favor, compórtese! ¿Por qué sapo? Bueno, venga, hostia, le explico. Ah, lo de perro, si no lo preguntó el hijoputa, ¿eh? Vale, a ver. Explica a ver qué es lo que hay aquí. Esa gente no viene. ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Yo voy y los traigo! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Un minutico! ¡Un minuto, un minuto! Es que igual ni tienen Carlos, hijoputas, ¿eh? Esto le debería importar en estos momentos a Nico, pero no está. A mí ya. A usted y a Nico. Pero claro, ¿usted sabe qué pasó con Nico? No, ni idea. Que prendió tres días de seguido, le toca descansar dos meses. Venga, quítese el nombre oculto, perro. ¿O es que querés tú hacer de malo? Me desapercibido. ¡Helicóptero! La paja. Va a ser desapercibido. Va como un zombie, ¿eh? De verdad uno se puede poner una skin de zombie, ocultarse el nombre y pasa desapercibido, ¿eh? Eso no dijo la otra vez que se cagó el miedo cuando me vio. No, pero fue la bulla, fue el ruido. Se pemeó en los calzones, borracho. El bolso tiene una... Ah, no me veo el bolso, ¿verdad? Siempre se buga cuando... Ah, no. O sea, sí lo puedo abrir, pero no me lo veo. Dile a uno de los coditos verdes. Uy, marica. Sí, sí, vaya al doctor, por favor. No, pero es porque me crecieron mucho los pelos, ¿eh? No me lo veo, no me lo veo. Igual ve al doctor, por favor, eso está raro. ¿Sabes cuál es el límite de un gordo, weón? Cuando mire para abajo ya no se lo vea, weón. Ese es el límite de un gordo. Cuando ya no puedes ver tus pies, eso es. Ah, ¿te ha pasado? No, terrible. ¿Tener que ver una, 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 qué? ¿Una montaña primero antes de poder ver tus pies? No. Está muy chistoso, ¿sí? No, ya, déjale en paz que llora, déjale que va a llorar. ¿Estás gordo? ¿Qué tiene en la cabeza? No sé. ¿Lo ves así como medio raro? Por el gorro, ¿eh? Pues rata, rata, mi mochila. Chame, necesito preguntarte una cosa. Bueno, un problema de pareja luego, por favor. No, 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 déjelo que le pregunte, hermano. Deja que pregunte. A Mario Baraco, vea. Chame, ¿sabes por qué le estabas diciendo a Dani, a Jaramillo, que se fuera a ir contigo? Y que tú le dabas todo lo que tú quisieras. ¿Cómo? Y a mí me estabas pidiendo dejar al bachitombo por ti, que porque él no me merecía. Y me estabas invitando a salir a mí, que a casarme contigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el desgraciado! Ah, ya ni por la izquierda se la escucha. Quedó sin palabras. Quedó sin palabras. ¿Qué pasó? A ver, ¿Sames? ¿Sames, qué pasó? ¡No lo esperaba de ti! Te debería darte vergüenza. Ese no es mi alcalde. Ese no es mi alcalde. ¿Sames? A ver, a ver. Se viene la respuesta. Doble tempo, un minuto, cuatro por cuatro. ¿Qué pasó? ¡Oh! Te estaba utilizando, Jaramello. ¡Te estaba utilizando cachetielo! ¡Cachetielo! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Ese es el alcalde que queremos! ¡Mentiroso! Jara, ¿sabes qué es lo peor? Que ahorita te va a ir a buscar y decir no, tuve que mentir, no sé qué, y te va a pedir cacao. Eso, ya me lo conozco. Es un perrito, faldero. ¡Mentiroso! ¿Qué está haciendo? ¡Quieto! Este es tu alcalde agresivo, el mío no, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está la mujer del futuro alcalde, Violeta? Y me dijo también así, me dijo que si quería hacer la primera alcalde. Si usted le quiere caer a Violeta, es cierto. ¿Cómo? ¡Uy, más perro no se puede! Se dice primera dama. Tal vez, tal vez. ¡Oís, vos te lo perdiste, hombre! Juega con las mujeres. Sí, bueno, a ver dos damas. Ese no va a ser el futuro alcalde. Te lo perdiste, Ana. Eh, donde Sigse, cuando mostró la casa que ganó el concurso, dijo que eso lo llevaba a las bandidas, como por ejemplo Violeta. ¡Oiga, este hijo de... ¡Sí, señor! ¡Oiga, este! ¡Ese es cierto! ¡Ese es el alcalde que queremos decir! ¡Ese tampoco! ¡Alcalde J. Crack! ¡Va, va! ¡Qué fue! ¡Pero, yo, 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 yo! Alcalde J. Crack, exacto. No, 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 mentira de piro, me roba todo. ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no. Mejor no. ¡Ey, ¿quién se me robó el gorrito? ¿Ya empezaron? No, madre. Se te cayó, se te cayó. Alcalde, a ver. No, pero... Yo creo que la mejor alcaldesa sería Ana, la verdad. Sí, Ana, venga, Ana. Tienes el voto de todos. ¡Vamos! ¡Cánsese la alcaldía! Yo votaría... Ana no sirve, eh. Ana es muy manodébil. No, muy manodébil. No sirve. Necesitamos a alguien que sea muy rígido, eh. Representa nuestra comunidad. A ella le gusta el alcohol. No, a ella le gusta el alcohol. Cero impuestos. ¡Arriba, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos a taquear, vamos a taquear! ¡Vamos 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 a taquear! ¿Pero tiene para pagar o no? ¿Cuánto le va a echar? Papi, papi. Échale dos mil de corriente, pa. Y no pregunte por qué. Pero pague primero, hijo. Con las moneditas que yo le di. Acuerda que yo le di un dólar. ¿Te acuerdas? Pague, pague, pague. Ay, Dios mío. Uy, Mano, pero yo es esa vaina ya. Aquí hay que pagar si no baila, ¿eh? Ey, pila, ¿dónde mete la mano, Sixx? ¿Pila, dónde mete la mano? ¿Pila, dónde mete la mano? ¿Va a taquear o no, Sixx? ¿Pague, pues? No, papi. Échale dos de corriente ahí, 2K. Que le echa agua, dice. Bueno, si no hay plata, nada, ¿eh? No tengo ni un dólar, papi, pa' echarle de corriente. Que solo es de él, dañémoslo. Dañémoslo, exacto. ¡Ah, mi atropelló! ¡No, Ana! ¡No, Ana! ¡No, Ana, piso! ¡A usted solo tiene que pisar el tombo! Venga, le muestro rápido. Sí, sí, sí. Que solo la tiene que pisar el tombo. ¿Cómo? ¿Y dónde tiene al tombito? Yo no sé. Pero que esa agresividad estremiza, por Dios. Véame, pega. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, venga, que me van a entregar la gasolina. A ver, pensando en el viajero promedio, vea. ¡Se inundó, se inundó! ¡Pero deje pues, hombre! A ver. Pa' que no sáquense loco. Bueno, bueno, el viajero promedio se le ha hecho aquí una estación como de descanso. Mientras tanquean, mientras preparan, mientras... ¡Un litro de gasolina, por favor! ¿Qué va a tomar uno, gente? ¿Para tomar o qué? Pues esto debe estar a una gasolinera, hermano. ¿Qué vamos a pedir? ¡Pero extra, por favor! Porque si a extra... Sí, extra, extra, que hoy tengo plata. Sí, hoy tengo plata, señor. Hoy pagaron. ¿Cuándo? 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 Yo he estado en la buena, papi, que es cuando tomo extra. En las malas toca corriente. Corriente con agua. Corriente con agua. Comiados. Comiados. ¿Cómo funciona mejor? A ver, papi. Pues la verdad no sé usted qué va a colocar aquí. La verdad. No, yo creo que lo va a cerrar. No, no, no. Pues si quiere. Voy a cerrar la gasolina. Casi que no. Bueno, ya saben que cuando necesiten tanquear sus burritas, sus mulas, lo que tengan, aquí arriman. Las burritas bárbaras. Las burritas bárbaras. El único que tiene una burrita es un willet. ¿Se la has visto? Conorre hablando de la burrita. Me tengo que ir. Nos vemos, muchachos. Voy contigo. ¡Ay, sí! ¡Espere, espere! La entrega. La entrega oficial. A ver. Uy, que se la roba, ¿eh? Rata. A ver. Tienen las cámaras de la gasolera. Ah, no puedo acompañarte. Hay que configurarlas todavía. Es un castor, huevón. No, no me deja. ¿Cómo configuro las cámaras? Papi, ¿le he hecho o qué? ¿Le he hecho gasofa? Sí, ¿cuánto cuesta? Para ti, cuatro diamantes, un litro. Qué hijo de puta marica. No, ven, ven, ven. Te voy a dar la primera muestra gratis por ser la inauguración. Ven, 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 ven. A ver. Solo para probar, ¿eh? Pero no creo que le esté regalando. A ver, ojo. Tranquillero. A ver. Dice 89. ¿10% vale? ¿10% cuánto es que vale? Hijo puta, ¿eh? Le voy a echar un 20% y ya, ¿eh? Buah, ya. Va, ahí está. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí cómo le hago refil. Me imagino que no. Ya veré. Hágale, hágale. Arranca, sociedad. Lleve al museo. Sociedad, dele, dele. Que ya cerré la gastada, señor hermano. ¿Cuánto vale, André Hicho? ¿Cuánto vale? Papi, ¿cómo ves el museo tan chino? Uy, marica, se la dejé casi full, huevón. ¿Qué fue eso, tío? No, no fue. Papi, lléveme a la iglesia. Voy a orar por todo. Aquí a la izquierda. Manu. ¿Sabe cuánto vale, Sixe? Cada 10%, para que sepa la próxima, vale 100 dólares. Pero no está ni caro, ¿sí o qué? La billeterita. Vende allí. Sí, 100 dólares, 10%. Mil dólares full. Uy, coma, mierda. Ay, que se pide una pata. ¡Era el carechín basuelo! Tenemos que quitar todo esto para poder poner el piso, huevón. ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme, por favor! ¡Mátenme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!